A inicios de los noventas, un empleado de videoclub y aficionado del cine originario de Knoxville, Tennessee, pasó a ser uno de los directores más talentosos y reconocidos en el cine contemporáneo. Su nombre? Quentin Tarantino. Aunque Richard Linklater y Spike Lee ya le habían traído una nueva visión al cine en Estados Unidos, había pasado mucho tiempo desde que las cintas en la pantalla grande se sintieran riesgosas, atrevidas y peligrosas. Sin embargo, cuando Tarantino decidió tomar el tren de medianoche con destino a cualquier lugar, o bueno, al sur de California, y logró hacer su debut como director en Resejo a Dogs, por fin demostró que los provincianos sí pueden hacer cine riesgoso, irreverente, sangriento, que además es increíblemente gracioso. Dos años después, Tarantino decidió regalarnos Pulp Fiction, que obviamente mantuvo la esencia de su predecesora, pero sumando un impresionante método narrativo y a estrellas de Hollywood que pasaron a la historia. El estilo despreocupado, profano y auténtico de Tarantino era un golpe de adrenalina para los espectadores, y Pulp Fiction no fue la excepción. De hecho, algo que le valió su popularidad fue su manera de darle un nuevo significado a los géneros convencionales de cine. Pues justo como Resejo a Dogs reinventó las películas de criminales, Pulp Fiction tomó los temas de las típicas películas de serie B y les dio un giro por completo, creando cuatro historias con giros inesperados, saltos en la narrativa y diálogos legendarios que juntos convierten a Pulp Fiction en una verdadera experiencia cinematográfica. Pero como seguro ya te imaginas, no todo fue miel sobre juelas para nuestro querido director, pues hubo muchos obstáculos morales que dificultaron el ascenso a la cima para Pulp Fiction. Desde el evidente tema de violencia en la cinta, en donde además empatizas, quieres y lo que es peor, te identificas con dos asesinos a sangre fría, hasta el uso del lenguaje. De hecho, contiene 265 Fox en sus 2 horas 34 minutos. A pesar de todo esto y de haber sido brutalmente apaleada por Forrest Gump en los premios de la Academia de 1995, esta última por ser una película mucho más conservadora, Pulp Fiction es una cinta de culto que cambió la manera de ver el cine en todo el mundo y que catapultó a uno de los mejores directores de las últimas décadas. Hola, estamos aquí en Cine a Bordo y esta es nuestra nueva versión donde estaremos hablando de lo bueno y lo malo de una película en lugar de dar un top 10 de películas. Yo soy Pete Manzur. Yo soy Romina Mondragón. Y yo soy Lalo Álvarez. Esperemos que les guste este nuevo formato de Cine a Bordo, que ahora ya no vamos a hablar de muchas películas, pero como bien dijo Pete, queremos enfocarnos en una para que así les den más ganas de ver esa película. Queremos hablar de lo que nos gusta y de lo que no tanto, porque también hay que aceptar que hay muy pocas películas perfectas. Hay muy pocas películas que se llevan. No que no haya, pero hay muy pocas. Exacto, pero hay muy pocas. Muy bien. Y pues para esta primera versión hemos escogido una de mis favoritas, que es Pulp Fiction. No es que vayamos a tener un póster diferente cada vez que hagamos el show, lo que pasa es que coincidió que teníamos ese póster. O sí, se aceptan donaciones y quieren que hablemos de una película en específico. Mandan el póster, les damos nuestra dirección, mandan el póster y hablamos de esa película. Me parece muy bien esa idea. Y pues el chiste es muy sencillo. Vamos a empezar a comentar simplemente de lo bueno y lo malo. Cada quien tiene sus puntos buenos, cada quien tiene sus puntos malos y tenemos este pequeño dado para saber quién es el que va a empezar. ¿Sale? Entonces, primero las damas en tirar el lado. 3, 2. ¿Es el más bajo o el más alto? El más alto empieza. Ok. Venga, 6, 6. 2. A ver, voy yo. Y es la única que no hizo su tal. Ahí va la prueba. ¿Tienes que se ve así? Sí. Ahí hay un 2. ¿Voy yo? No, no se ve nada. Yo me encargo de que se vea. ¡No! ¡Empates! Pues yo empecé yo. ¿Cómo sabes? Si te tocaba uno, 4. Va, va, desempatan ustedes. Por favor. 5. Bien, bien, bien. Igual que en Mario Party. Ok. 4. Muy bien. Así que 1, 2 y 3. Pues para mí lo, o sea, lo bueno de la película, lo mejor de la película es su guión y sus diálogos, ¿no? O sea, es una película que es para mí, por lo menos, completamente entretenida de principio a fin, con todas estas pequeñas historias y esta maestría que tiene en cuenta en Tarantino de establecer diálogos cotidianos entre sus personajes mientras están haciendo una acción cualquiera, ¿no? Es una conversación que podrías escuchar cualquier día mientras estás en el restaurante y escuchas a los de al lado a hablar de la tontería como es, acabo de ir a Europa y en Europa a la, ¿es la Quarter Pounder? A la Quarter Pounder le dicen Royale with Cheese. Sí. O... Royale with Cheese. Exacto. La historia que le cuenta Christopher Walken a Bruce Willis de cómo sacó el reloj de su papá de la guerra, que se lo mete en el culo. Ahí también, no, iba a decir ahí, ahí no es la de Like a Virgin, esa es en Resafoadogs. Ajá, exacto. Pero bueno, tiene, tiene muy buenas, muy buenos diálogos entre los, entre los personajes y, o sea, tiene cosas muy locas, como por ejemplo, a mí me encanta y yo me sé de memoria el Ezequiel 25-17. Y el verso creo original de Ezequiel 25-17 dura, o sea, creo que son dos renglones, una cosa así. Y Garantino se dedicó. ¿Sabes el padre nuestro también? Sí, perdón. Digo, me lo sé porque alguna vez me lo enseñaron, pero pues pregúntame el credo y esa manera. No, pero el Ezequiel 25-17 me lo sé perfectísimo. Porque yo de camino para acá hay una curiosidad que no sé si todo el mundo sepa, pero venía a escuchar, me descargué una playlist de Tarantino, porque justo antes de venir a grabar vi la película y hay un track que solamente es eso. Ah, sí, claro. En el soundtrack viene. Ajá. Y está bien padre poder tener hasta ahí. Sí, o sea, si ustedes buscan en Spotify Ezequiel 25-17 van a poder escuchar a Samuel L. Jackson. Ezequiel 25-17. Así es. Y este... Primero, ah, bueno. ¿Sigues con lo bueno? Sí, claro. Ah, ok, ok. O sea, yo tengo una lista interminable de cosas buenas que tienen. Solo era una cosa. No, pero a ver, estoy hablando del guión. Es probablemente. Estoy hablando del guión y estoy hablando de los diálogos. Y, o sea, creo que la segunda cosa que más me gusta del guión es la escena donde van en el coche, John Travolta y Jules Winfield y están hablando de lo que se siente matar a alguien, ¿no? Ah, no, o sea, es el de la taxista, ¿no? Eso es cuando acaba de terminar la pelea de... ¿Qué conversación van teniendo? Cuando John Travolta se voltea y le dice, ¿tú qué opinas, Mami? ¡Moco! Ya, ya, ya. O sea, no me acuerdo de qué iban platicando y la acabo de ver. Ajá, algo le pregunta, algo le pregunta. Sí, porque mira, vienen saliendo de que les salva el pellejo a Mr. Wolf del cambio de Tarantino. Toda esa escena, ¿vienen saliendo justo de ahí? No. Sí, sí, sí. No, ¿cómo crees? No vienen saliendo de que... Mr. Wolf les salva el pellejo porque matan a ese güey. Ah, no, claro, claro. De que mataron a los tres, ¿no? Sí, claro. Pero cuando salen... No, no me acuerdo de qué iban platicando. Es cuando acaba, porque es cuando van al café a tomarse... Ah, sí, claro, claro. Y ahí es cuando... Y ahí es cuando empieza con Honey Bunny y Pumpkin. No, no me acuerdo de qué iban platicando. Maldita sea, ya quedé mal como fan de Tarantino, pero... Pero esa es mi hija favorita de toda la película. Y lo malo... No, todavía no. Ah, bueno. Primero todos hablamos de lo bueno. Ah, ¿sí? ¿No vamos poniendo lo bueno y lo malo? No, primero lo bueno. Ya me regañaron. Lo malo. Si no... Ok, ok. Ya, el monólogo aquí. No, aparte, esta película tiene muy pocas cosas malas. Exacto. Y, bueno, a ver, voy yo. Yo creo que igual como dice Pete, es muy difícil escoger simplemente una sola cosa. En general, en todas las películas de Tarantino, que los tres somos súper fans. Pero lo que yo creo que es lo mejor de esta película son las tres historias que van sucediendo y cómo esas tres historias convergen súper bien entre ellas, que parecen no tener nada que ver una con la otra. Pero, o sea, 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 que te enganches cañón con las tres historias y que no se sientan como tres historias totalmente ajenas. Entonces, o sea, 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 Eso es lo mejor de esta película. Aunque hay más cosas. Y son cuatro historias. O sea, porque te faltó la de Honey Bunny. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Que nada más en el principio y en el final. Pero aún así... Y es la historia más corta, pero tiene... Igual de... Tiene mucho. Relevancia. Sí, está bien. Yo lo que anoté hasta arriba fue lo mismo que acaba de decir Pete De Leon. O sea, para mí... Sacando su acordeón ahí. No, es que sí tenía que anotar porque no se va a ver, pero bueno. O sea, ya anoté. La increíble habilidad de Tarantino para hacer diálogos simples, pero muy interesantes. Que es justo lo que acabas de hacer. O sea, son conversaciones cotidianas que se vuelven... O sea, te dejan así. Ay, no. Que yo tengo algo que opinar. Bueno, ahorita lo vamos a hablar. Y luego nada más puse que te enganchen en situaciones donde parece no estar pasando nada. Y aún así pones atención. Y también complementando a eso, el manejo del tiempo y de la urgencia. O sea, anoté eso porque empezamos a conocer personajes sin siquiera verlos en pantalla. Como es el caso del jefe de Vincent y de... Marcellus. Ajá. Marcellus Wallace. Ese cuate. Marcellus. Que lo empezamos a conocer sin antes verlo en pantalla. Y ya, por ejemplo, toda esta secuencia de Mia con Vincent ya tiene un sentido de urgencia previo al saber de que... Ay, este güey se pasa tantito y ya sabemos lo que le puede pasar, ¿no? Sí, eso es claro. Entonces, todo es... Aparte, a mí se me hace genial porque empiezas a conocer a mucha gente antes de sin siquiera verla. Como también cuando conocen a Mr. Wolf. Que nada más con la pura llamada, ya sabes que va a llegar alguien que es así súper bueno para lo que es. Y sí, llega y ya empieza toda esta secuencia. Y es algo que obviamente es parte del guión, parte de la creación de personajes que creo que Tarantino, en todas sus películas, lo hace muy, muy bien. También hablan de Butch, ¿no? Antes de conocerlo. O sea, están hablando así, ¿no? Al boxeador que patrocina a Marcellus. Exactamente. Sí. Y que luego ya conocemos en la escena cuando le dice que tiene que perder y todo eso. Pero bueno, justo eso es algo que yo anoté y fue mi primer punto después de terminar la película. Que sí, o sea, creo que es lo que todos los que somos fans de Tarantino, lo que más nos gusta hasta... Casi siempre está hasta arriba. O sea, la creación de personajes y el desarrollo de guión es algo que... Sí, 100%. Tarantino tiene muy bien planteado. Siempre. Completamente. Sí, es lo que hace mejor el señor Tarantino. Y a ver, ¿quieren entonces que nos vemos así o lo hacemos en modo escalera? O sea, zup, zup. ¿Cómo quieran? Pues en modo escalera. Yo estoy en medio así. Lo malo, entonces. Lo malo. A ver, a ti puede que me empiecen a llover un poco de piedras. Pues el primero seguramente. Para mí, o sea, le preguntas a mucha gente que es fan de Tarantino. ¿cuál es tu película favorita en Tarantino? y al menos en mi experiencia las personas a las que les he preguntado eso o de que he escuchado indirectamente esa pregunta, la mayoría o un 7 de 10 responden por fiction y para mí, de lejos es la mejor, o sea no es la mejor película de Tarantino o sea, no se me hace que, o sea, sí reconozco que es una muy buena película, tiene un guión increíble, pero no se me hace la mejor película de Tarantino, para mí yo estoy de acuerdo a ver, ¿cuál es la mejor película de Tarantino? es que yo creo que ahí ya también empieza a pelear muchos gustos, es que es muy personal o sea, todo lo que estamos diciendo aquí, por supuesto que no es objetivo para Lalo Álvarez Django sigue siendo la mejor película de Tarantino, la neta es la mejor película de Tarantino está buenísima claro que sí a mí, o sea, sí me gustaron obviamente pero para mí los westerns de Tarantino o sea, están buenos pero yo prefiero lo que hace con cosas más contemporáneas que con westerns ¿mi favorita? sí, ya que estamos en eso Kill Bill por siempre o sea, by far y porque además le presenta mi adolescencia ¿sabes? o sea, siento que también tú puedes conectar mucho con una película y puedes no conectar tanto con otra entonces es 100% subjetivo y si eso es tu opinión Lalo yo te apoyo yo no te apoyo para mí o sea, lo malo voy yo a lo malo pero vas yo creo que lo malo y esto no igual hablando no objetivamente y no estoy hablando desde mi punto de vista lo malo para la mayoría de las personas y una de las razones por la que mucha gente no le gusta pop fiction es justamente eso los diálogos o sea alguien que no conoce el estilo de Tarantino alguien que no sabe apreciar puede parecer ser mucho diálogo y mucho diálogo sin relevancia en muchas ocasiones que puede parecer no llevar a nada ¿no? entonces yo quise hablar de lo malo según la gente desde mi punto de vista no recuerdo algo malo que tenga esta película o sea, en sí la neta es que o sea, es me costó muchísimo trabajo intentar pensar en algo malo entonces mejor me quise enfocar en lo que la gente inculta no, pero lo que la gente la mayoría de la gente toma como malo de esta película que es justo lo que ellos vieron como lo bueno para mí lo malo de pop fiction es que fue su segunda película o sea, es el mal de Miguel de Cervantes Saavedra que su primer libro fue Don Quijote de la Mancha y de ahí para abajo o sea, pero a mí lo malo de de pop fiction es que fue la película la segunda película de Quentin Tarantino y a partir de ahí o sea, a mí no me había gustado nada más que pop fiction o sea, de todo lo que ha hecho Tarantino después de pop fiction nada me ha gustado más que pop fiction hasta que llegó Once Upon a Time en Hollywood que se puso al nivel la película sí, sí, sí que se puso al nivel o sea, no sé si me gusta más pero ya dije esto es lo que yo quería ver de Tarantino cuando llegó Once Upon yo no opinó igual ¿cuál fue la primera de Tarantino? Reservant Dogs Pulp Fiction Jackie Brown Kill Bill 1 Kill Bill 2 Death Proof Django Unchained The Hateful Eight y Once Upon a Time en Hollywood sí pues sí sí entiendo un poco lo que dices tú de los diálogos o sea, creo que sí para cierta gente sí le puede resultar un poco pesado sí porque me acuerdo que cuando se estrenó Hateful Eight creo que fue uno de los principales comentarios de mucha gente no, es que llevamos una escena de 12 minutos y no ha pasado nada es como what the fuck se la pasan platicando a mí me encanta o sea, me encanta porque además siempre tiene un cast o sea, tan tan bueno sí, también es otro punto increíble o sea, las actuaciones son geniales en todas sus películas la neta o sea, son conversaciones inteligentes o sea, no es sí, es un diálogo inteligente no es platicar por platicar o sea, siempre hay un punto a destacar siempre hay algo y hay una razón te hace conectar con los personajes te hace conocerlos un poco más te hace odiarlos o quererlos mucho más entonces hay una razón por la cual es así y ese es el estilo de Tarantino y por eso es o lo amas o lo odias o sea, creo que there is no in between o sea es como o te encanta y eres súper fan o de plan así dices guácala qué horror guácala guácala pero sí el cast fue algo clave para full fiction y ahorita antes de empezar a grabar estábamos viendo como un video de qué otros actores pudieron haber llegado a estos papeles y en principio Tarantino quería que los personajes de Jules y Vincent fueran británicos y iba a estar casteado Tim Roth que ya había participado con él en en Rules of What Dogs y Gary Oldman Gary Oldman hubiera sido muy loco verlo y hubo una gran cantidad de personas antes de que llegaran a John Travolta que John Travolta a mí me parece que lo hizo excelente y Tarantino rescató la carrera de John Travolta porque ya venía Travolta de bajada de bajada sí, sí, sí o sea, tuvo obviamente su mejor momento cuando hizo vaselina en Fierro de Sábado por la noche sí, pero eso cuántos años tenía John Travolta y de ahí hasta Pulp Fiction cuántos años si eres un personaje que se dedicó a hacer eso y te encasillaron en eso musicales cuando como dirían las tías embarnesiste no te iban a llamar hasta que lo contrataron para hacer hairspray bueno, puede ser pero eso pero ella fue como un un mock estarse burlando de lo que fue pero a partir de Pop Fiction Travolta empezó a ser hasta héroe de acción hizo películas como Contracara y sale en esta hay una estafa que se me olvidó su nombre con Hugh Jackman Starfish Starfish sí, con Holly Berry también esa película no, Starfish no, wey Crowdfish Swordfish Swordfish algo era un pez alguno de los tipos de peces alguna de las especies de peces Starfish parece Pokémon Starfish ve ¿y cuál era? Goldfish o qué? no, no es otra Swordfish Swordfish peces espada pero bueno Eddie Murphy estuvo en algún momento contemplado para ser Jules Winfield no, cero Uma Thurman no iba a ser Mrs. Mia Wallace iba a ser Avian Honey Bunny iba a ser Honey Bunny pero Julia Louise Treyfus la de Seinfeld la que estaba proyectada para ser Mia Wallace pero que a la menor ahora tuvo problemas con los rodajes de Seinfeld y dijo pues no hay un cuate que sí aparece de Seinfeld ¿no? que es o no es él cuando cuando pasa el milagro que dice Jules ese cuate el que las dispara y no les atina es el de Seinfeld ¿no? no me acuerdo vamos a buscar vamos a buscar no era no era afroamericano el que les dispara porque llegan a un o sea no, no o sea están en el cuarto ya y les ajá y este cuate sale del baño y tal ajá no les atina según yo es el de Seinfeld ah ya sé cuál porque es un güerito o sea no no es sí que les empieza a disparar y no ya sé qué escena eso sí me acuerdo pero bueno si no la vamos a buscar y va a aparecer aquí ok pues bueno su calificación del 1 al 10 para Pop Fiction ya para ellos eso no lo pensé este tú pues empiezas tú yo sí ya voy porque sí ¿tiene que ser el número cerrado? no 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 puedes dar puntos decimales si quieres ok para mí sí es un 9.5 este para mí Pop Fiction es un 9 ah ya comprobé que sí es no sé a ver pero sí es el güey de Seinfeld el de la escena ¿este sale en Seinfeld? sí ahorita salte salte a la pestaña anterior y ahí aparece ya vi ya vi el güey looks that looks like Jerry Seinfeld bueno dos muy bien casteados porque se parece un chorro yo estaba viendo la escena y dije ay mira sí that looks like Jerry Seinfeld bueno ahí está mínimo no me quedé ah no a ver ya no entendí luego les investigamos y vemos cómo está la onda bueno 9.5 9 para mí 9 también 9 perfecto sí o sea ya es más personal el que yo no lo tenga como tan contemplado no a ver 9 es una excelente calificación sí 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 nada más que sí o sea 9 muy pocas películas tienen bueno no sé yo soy muy exigente entonces o sea yo si seguimos haciendo esto no creo que a muchas películas les dé más de 9 9.5 para mí es sí de tus películas favoritas sí claro y hay muy pocos 10 muy pocas películas o sea el único 10 va a ser mi película favorita pero además o sea a esta mesa no vamos a traer películas con 10 porque no va a haber malos exactamente y no va a ser de por sí esta esta no nos dio mucho para discutir yo había notado otra cosa de malo que dije o sea como tal no es malo pero yo me quedé con ganas de seguir viendo qué pasa con los personajes de sobre todo mía que lo vemos en una secuencia padrísima llega a una de las escenas icónicas del cine como es el baile con con Vincent lo de la sobredosis y de ahí no la vuelves a ver en toda la película y solo ha pasado como una hora una hora y cachito claro entonces como que ah ese personaje fue súper icónico y no lo volvimos a ver jamás pues sí pero a la vez se entiende porque estás jugando con cuatro historias exacto y realmente los protagonistas de una de las historias son Vincent y Jules o sea mía fue como parte para explicar no y además lo que ves de Vincent y Jules sucede antes de lo que sucede con mía es diferente es otra historia o sea los juegos de tiempo de pop ficción es algo que también disfrutas mucho saber qué pasó antes qué pasó después esta acción que estamos viendo ahorita fue antes o sea prácticamente el final de la película de forma cronológica es cuando Bruce Willis se escapa con con su novia en la moto exacto ahí acaba la cronología y ya ya se chutaron a Vincent Vega Jules dijo que se retiraba ¿no? después del milagro ah por cierto no les habíamos dicho pero hay spoilers si ya llevan todo esto listo pero bueno esto va a ser nuestro nuevo show aquí en Pulifilms síganos en redes sociales en TikTok en Instagram arroba pulifilms díganos ajá también díganos ustedes qué calificación le ponen a esta película también nos gustaría muchísimo saber por qué sus comentarios para ustedes qué es lo bueno qué es lo malo de esta película si están de acuerdo con nosotros o de plano estamos perdidos y también escriban en los comentarios si quisieran traer a la mesa la película que ustedes quieran no es requisito mandar el poste se lo quieren mandar nosotros nos agradecemos mucho pero pero digan qué película quieren traer a la mesa y nosotros felices de traerla aquí sí sí para tener material del cual hablar ya tenemos ayunas en la lista pero de todas maneras exacto leeremos sus comentarios que esperemos que ya sean más personas suscríbanse al canal suscríbanse campanita todo por favor y pues bueno eso fue todo yo soy Pitman Sur en redes sociales arroba Pitman Sur yo soy Romina Mondragón arroba Romina Mondragón y yo soy Lalo Álvarez aquí está apareciendo mi Twitter para ya no decirlo arroba Lalo AM21 ya se lo sabe Romi no sabe esto dile cuál era tu mail antes de de que te hiciera yo un mail bueno mi mail es mi nombre completo arroba gmail.com no pero dilo dilo adiós 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 bye nos vemos ain't nobody got time for that ain't nobody got time for that hasta ya me lo sabía escribir rápido ¿qué hiciste esto?